Andando por el camino, te tropezamos Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre, la unidad en el Espíritu, estén con vosotros. No voy a hacer la misa con mascarilla, pero me la dejo, le estoy diciendo a Miguel, para hacer este gesto. Por todos los que se lo merecen, no tengo sombrero, pero tengo mascarilla, me quito por ellos la mascarilla. Que la caridad, el amor, dice el Señor, siempre sea nuestro motor. Sin cariño y sin amor dicen que la vida no se puede vivir bien. Vamos a pedir perdón y vamos a encomendar unas cuantas personas hoy, como todos los días, un recuerdo muy especial y muy sentido por todos los que van dejando sus casas, sus familias, y en especial todos los que por esta pandemia, esta enfermedad, han salido de prisa de casa. Por todos ellos, que son muchos, en especial les encomendamos al Señor en nuestra Eucaristía, de este tercer domingo de Pascua. Y también, pues, no nos olvidamos de los que siguen, de los que seguís enfermos. Por todos los que en vuestras casas tenéis que recuperaros, en los hospitales, un recuerdo cariñoso esta semana por nuestros enfermos de casa, por Teresa, Teresa Sansuán, por Santiago Osta, por la señora Puri, tan querida en Riva Forada, por todos los que de nuestros pueblos, de Buñuel también, especialmente, pues, estáis convalecientes. Y también por los enfermos de nuestra gente, que nos seguís también en la oración y en la misa. Os encomendamos también a la señora Regina, a la mamá de Vicente, allá en Alicante. Con todo cariño, por todos ellos, le vamos a pedir al Señor esta mañana, de domingo, de domingo de Pascua, que seamos capaces de reconocerle donde hay que reconocerle, en el corazón de los demás. Hoy estamos multitud, como dicen aquí presentes, porque dicen que tres ya es multitud. Aunque están como pareja enfadada, aquí está también con Miguel, su mujer Isabel. Así que entre los tres vamos a rezar juntos con vosotros en casa. Por las veces en que no hemos sido capaces de ver lo mejor en los demás. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestras faltas, nuestras faltas de cariño y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado en el mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Que tu pueblo, oh Dios, se alegre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo lo que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de adopción filial, ansíe el día también de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, pidió atención y les dirigió estas palabras. Judíos y vecinos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de los paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él, «Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, se exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me sacias de gozo a tu presencia». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentarlo en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no entregarás a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios lo resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo, palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. «Hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza». Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas dos lenguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él le preguntó, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte?» Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y ya ves, hace dos días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. Pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas!». No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, «¡Te quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída!». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, «No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «¡Era verdad! Ha resucitado el Señor! Y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La situación que toca vivir estos días tan singular es la mejor ayuda que puede tener hoy el cura para comentar estas lecturas que toca hoy en este domingo. Y si no, a ver, os lo digo y comento y a ver si me dais la razón. Nos han dicho que procuremos estar en casa. Dicen que la lectura esta, Jesús iba por el camino, es como la vida misma. Nosotros vamos por la vida y comentamos y hablamos. La lectura no dice más que comentaron las Escrituras, pero no dice nada. El hecho importante fue cuando no se dijo nada, 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 y entraron en casa, como nos está pasando ahora. Pues allí, en casa, comiendo, partiendo el pan de la cena, es cuando se dieron cuenta. Se dieron cuenta y se les abrieron los ojos. Pues ojalá que nos pase a nosotros lo mismo. Que estos días que estamos pasando tanto rato en casa, haciendo tantas cosas, muchas son de comidas. Yo os podía dar con mis compañeros sacerdotes de esta zona, Cabanilla, Riva Forada, Fustiñana, Cortes, comentamos lo que comemos. Es un gesto importante todos los días de la vida, pero estos días aún más en casa. Postres. Ayer me dio Enrique unas madalinas. Me las dejó en un platico ahí. Pues os digo eso, que seamos buena gente y aprovechemos el estar en casa para reconocer lo mejor que tenemos cada uno de los que vivimos juntos. Es lo mejor. Yo, como no están los críos, hoy tampoco, este domingo, aunque les van a dejar salir un ratico a hacer piernas, con tranquilidad fuera de casa, os comento una historia muy cortica que aquí se la he contado muchas veces. Dice que un maestro que estaba con unos alumnos, yo lo he oído de mil maneras, cuando era chaval es de las historias más antiguas o anécdotas más antiguas. Me acuerdo el profesor de filosofía nuestro, en los estudios que tuvimos que realizar, que tenemos que realizar los curas, ponía esta historia como un ejemplo también en la filosofía, en la lógica. Y es lo siguiente, dice que un maestro que estaba con sus alumnos y terminaba el día, pues sacó esta pregunta, ¿cuándo diréis que es de noche y cuándo diréis que es de día? Porque hay un momento que, ¿cuándo es de noche y es de día? Yo me lo suelo preguntar también cuando voy en el coche, para que no me multen. ¿Pongo los focos o no los pongo? Yo miro a los pueblos y digo, en cuanto enciendan el alumbrado público, hay que poner los focos. Bueno, pues, ¿cuándo es de noche? Y los alumnos, pues emocionados, dijeron, pues cada uno su argumento. Yo me acuerdo del argumento que escuché cuando escuché primero esta historia, que decía, bueno, decía uno, no, si yo voy por un camino y distingo a lo lejos un bulto y todavía sé distinguir que es un burro o que es la señora Felisa que va siempre de luto y ha salido a dar una vuelta por la tarde, si lo distingo es de día, si no, ya es de noche. Uy, dice, pues, ahí, no sé, según la vista que tengamos cada uno a veces. No, no, no es exacto. Otro dijo, yo, yo, yo tengo la respuesta. Si yo miro a un árbol y sé distinguir si es higuera, si es níspero o si es manzano, es de día. En cuanto ya confundo al árbol, es de noche. Y así fueron diciendo todos los alumnos, pues, cosas, ¿no? Y al final, el profesor le dijo, pues, no, es más fácil que todo eso. Cuando tú ves una persona, estás con una persona y distingues claramente que tu obligación, que lo quieres y es una persona a la que debes amar, es de día en tu corazón. Y mientras tanto es de noche. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Y así es. Ojalá, pues, que seamos capaces de distinguir siempre toda oportunidad. Y entonces será de día en nuestra vida cuando tengamos aprovechadas esas oportunidades de querer. Y cuando no seamos capaces, pues, por mucho que luzca el sol como este día tan bonito, que se está nublando, pues, será de noche aunque luzca el sol. Vamos a seguir y vamos a pedir al Señor un día más, primero rezando nuestra profesión de fe por las necesidades. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de María Virgen. Padeció por el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón, la resurrección y la vida eterna. Con todo, Señor, con toda esperanza y con toda confianza, te pedimos una mañana más en esta situación tan especial para nosotros, nuestras familias, nuestro país y el mundo entero, por todos los que sufren esta grave enfermedad, por todos los que han fallecido, Señor, para que gocen de Ti como gozaron por muchos días de sol en sus corazones junto a los que han querido tanto y también por todos los que trabajan de manera singular y especial, por la que, como digo, me quito la mascarilla, que aunque es su obligación, muchos de ellos es su oficio el hacer cosas especialmente complicadas estos días por los demás, pero eso no quita para que sigamos aplaudiéndoles y reconociendo. por todos ellos, Señor, y por nuestros pacientes, por todos aquellos que están ahora sufriendo especialmente su enfermedad. Escúchanos, Señor, atiéndenos y que notemos siempre Tu presencia en la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. al partir del mar. Te conozco, Señor, al partir del mar. Tú nos conoces, Señor, al partir del mar. Llegando a la encrucijada, Tú procedías, Señor, te dimos nuestra posada, te he hecho comida y calor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan que es fruto de la tierra y los trabajos de los hombres. Los recibimos de Ti, de Tu generosidad, y te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito también por este vino, fruto de la vid, del trabajo del hombre. Lo recibimos de Ti, de Tu generosidad, y te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Rezad conmigo, como estamos rezando aquí, Isabel, Miguel y yo, para que este sacrificio mío y de todos vosotros le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien, para el bien de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estas ofrendas y a quien diste motivo de tanta alegría, concédele también disfrutar de la alegría eterna por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón y demos gracias al Señor, nuestro Dios. en verdad es muy justo y es muy necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia, Señor, glorificarte, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente por ti y molado ya no vuelve a morir y sacrificado vive para siempre. Por eso, con la alegría Pascual y uniéndonos a los coros de los ángeles y de los santos, te decimos Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente y origen de toda la santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, dándote gracias, lo parte, lo da a los discípulos diciéndoles, tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amigos, a compartir el cenar, allí te conocemos, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote las gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos, diciéndoles, tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora juntos el memorial de la muerte y la resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos las gracias. Nos haces dignos de servirte aquí en tu presencia. Y te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu Iglesia extendidos por el mundo entero, que con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Francisco, Juan Antonio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleguemos a la perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de todos nuestros difuntos, de todos los que estos días tan singulares en la vida de todos han dejado sus familias. Concédeles que ahora gocen, Señor, de tu cariño eterno. En especial, te encomendamos a nuestro hermano emérito, Gracia, que hace un año despedíamos aquí en nuestra parroquia. Concédeles, Señor, concédeles a él y a todos los difuntos que han salido de casa estos días llegar a tu casa, a la casa del Padre. Y ten misericordia de nosotros para que con María, la Virgen, nuestra Madre, San José, San Antón, Santa Ana, San Francisco, Javier y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesús, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las palabras del mismo Jesús, rezamos, aquí juntos, Isabel, Miguel y yo y con vosotros en casa, por todo lo que necesitamos en la vida para ser felices. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de esta pandemia, concédenos la paz en la vida para que, ayudados por ti, por tu amor, por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, les dijiste a los apóstoles, a los amigos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No nos tengas en cuenta las cosas que hemos hecho mal. La paz se la deseo aquí también a Miguel e Isabel. y en estos días yo creo que todos tenemos el teléfono, el WhatsApp, recibimos mensajicos y algunos, pues, como siempre, somos gente, quien diga que no, no dice verdad, somos gente política, siempre nos metemos unos con otros lo que pensamos. Pues vamos a desear que, aunque nos metamos unos con otros, lo importante que es reconocer en el otro, aun en el rival político, un hermano al que querer, pues sea posible. Así que, le seamos la paz a todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado en el mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Reconocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Reconocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor, te dimos nuestra posada, te echó comida y calor, sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartir el pan. El Señor esté con todos vosotros. Oremos. Míranos, Señor, con bondad, y ya que has querido renovarnos con estos sacramentos de vida eterna, concédenos llegar a la incorruptibilidad de la resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Os deseo la paz a los que estáis en casa y aquí podemos ir en paz los tres. O un recao, nada más. Empezó todo esto y celebramos en esta manera tan especial el Día del Padre. El domingo que viene es el de la Madre. Yo sé que no hace falta recordarlo porque ya sabéis mi teoría. Se merecen los dos lo mismo, pero últimamente aquí y en todos los sitios las madres se llevan un poquito más de cariño que los padres. Pero bueno, no os olvidéis que es el Día de la Madre. Ya me han pasado a mí por esto de los teléfonos algunas cosas que están preparando algunos amigos para su madre. Que todos tengamos un detalle con la que yo creo más se sacrifica en casa y más cariño se merece junto con el papá. Ojalá que seamos buenos y que el domingo que viene. Este domingo dicen que es como el Día del Niño. Pues el que viene es el Día de la Madre. Así que que todos tengamos mucho cariño para todas ellas. Feliz domingo. Podemos ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!